hola bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy me encuentro con judith una amiga de aquí de pons enrique nos encontramos en una piscina aquí en pons enrique voy a hacer una sesión fotográfica aquí o en un alberque como dirán ustedes en sus países y pues nada vamos a empezar dejaré el instagram de judith aquí abajo el vídeo también vamos a empezar a hacer unas fotos secas por aquí por la orilla y nada les van a ir viendo cómo va quedando y espero que les guste y ya voy a empezar a hacer una foto que está ahí ya lo van a ir viendo cómo va quedando no quiero hablar mucho porque hay mucha gente y me da un poquito de vergüenza y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos en la próxima. Y nada, que me cuidan y nos vemos. Chao, chao.